Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende. Existen hoy en Mendoza miles de emprendedores que van a poder concretar esa idea. Bienvenidos entonces a Tu Mejor Idea, el programa que puede transformar la vida del emprendedor haciendo posible su proyecto de negocio. Ingresando en nuestra web podés mandarnos tu idea de negocio, esté o no en marcha. La idea que sea seleccionada participará del programa y será elegida en cada ciclo, en cada semana, un finalista. Ese finalista será elegido por un grupo de asesores, de expertos en negocios, que elegirán de cada programa un finalista. Y al final del ciclo, el único ganador del programa. Sin embargo, todos aquellos proyectos que no triunfen pueden seguir participando en nuestra web. Y allí las personas podrán ingresar, contactarse con ellos, apoyarlos, sugiriéndoles mejoras en el proyecto. Incluso podrán comprar sus servicios o sus productos. Y finalmente podrán también financiar esa idea del emprendedor. Podés escribirnos o enviarnos Tu Mejor Idea ingresando en www.tumejoridea.com.ar Bueno, yo soy Fernando Cuervo, tengo 43 años, soy licenciado en Administración de Empresa. Soy Joaquín Mangalari, tengo 37 años, soy diseñador gráfico y emprendedor más que nada. Vivo acá en Mendoza y el proyecto se llama Gurú Andino y tiene cerca de un año de vida. Actualmente estoy dedicado 100% al emprendimiento. Estamos facturando, por suerte, nos está yendo bien. Pero sí, pensamos que íbamos a hacer elementos de consulta de radios y de medios de comunicación para dar un pronóstico. Pero siempre de muy buena ayuda la parte económica para poder ampliarse, tener mejores máquinas y acelerar los procesos técnicos de la elaboración de nuestros productos. Esto es una cuestión que nace de los comentarios de los mendocinos y de los viajeros que tienen la necesidad de tener una información oportuna y un pronóstico. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Todos hemos tenido en algún momento una idea de negocio que no siempre pudimos concretar. Ahora es el momento. Dale, animate. Escribinos desde tu casa. Vos y ellos, acá en el estudio, serán los encargados de elegir a un finalista cada semana. Y al final del ciclo, el ganador del programa. Ahora tu idea puede ser realidad. ¿Quién es el jurado que va a elegir a los ganadores? Vamos a conocerlo. Lorenzo Nieva. Licenciado en Economía. MBA con orientación en evaluación de proyectos. Desde su gestión a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Empleo, en el Gobierno de Mendoza destacamos el diseño de políticas públicas con articulación público-privada. Silvana Viajioti. CEO SB, Congresos y Eventos. Y SB Turismo, con más de 20 años de trayectoria nacional e internacional. Ganadora de premios internacionales por sus estándares de caridad. Julián Benzadón. Magíster en Dirección de Empresas. Director de Operaciones de Endivore Cuyo. Desde hace más de 12 años, se desempeña en diferentes organizaciones del tercer sector en Francia, España y Argentina. Vamos a conocer entonces al jurado que va a elegir al finalista del día de hoy. Un placer tenerlos de nuevo en este segundo programa. Silvana. Un placer, Alfredo. Un placer, Julián. Alfredo, un gusto. Bienvenidos, Lorenzo. ¿Cómo estás? En el próximo bloque recibiremos al primer emprendedor. Joaquín Bancalari, 37 años, diseñador gráfico. Se define como emprendedor. Trabaja junto con sus amigos en un proyecto que denominaron Reutilizar. Fabrican mobiliario urbano y materiales de construcción a partir de basura. Solicitan 1.200.000 pesos para automatizar el proceso de producción. Principalmente el tema es generar conciencia en la sociedad. Tanto a los vecinos para que su botella plástica no la tiren desde el auto o en su casa no la tiren con los residuos comunes, sino que hagan la separación y que después luego puedan depositar en algún punto verde y que sepan que ese material después termina en un producto de utilidad para todos. Mucha gente nos felicita por haber dado el paso de emprenderlo. Si bien la idea se puede decir que es simple para mucha gente, no todo el mundo se anima a hacerlo y que terminen en un producto que encima es para el uso de toda la sociedad. Vamos a recibir entonces a nuestro primer participante. Hola. Joaquín, un placer tenerte por aquí. Igualmente. Hola, jurado. Hola, Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Muy bien. Bien, Joaquín, te presento al jurado, Silvana, Julián y Lorenzo. Vas a tener 60 segundos para presentarnos tu proyecto de negocio. Bueno, en Mendoza se generan 2.000 toneladas diarias de residuos. El 13% son plásticos que juntos a los neumáticos fuera de uso dan un total de 100.000 toneladas anuales de un material de largos periodos de degradación y difícil disposición final. Ante esta problemática ambiental, nosotros queríamos tener una solución creativa y de gran impacto, dando valor agregado a estos residuos y convirtiéndolos en mobiliario urbano para el uso de toda la sociedad. Nuestro proceso productivo es mecánico. Trituramos los plásticos y los neumáticos y los mezclamos con cemento. De ahí hacemos premoldeados, que tienen las mismas características del hormigón convencional, pero de la mitad de su peso. Por lo cual, esto da para que las mujeres puedan trabajar en un rubro impensado como es la construcción y que el gran impacto que tenemos ambiental al enterrar estos residuos sea de gran beneficio para toda la sociedad mendocina. Muchísimas gracias, Joaquín. Un placer tenerte por aquí. El jurado. Joaquín, la verdad es muy bueno. Conocí a parte del proyecto. Súper interesante. Mi historia, si podés ahondar un poco, veo que quizás tus clientes o tu cliente más importante va a ser el Estado. Fuera del Estado. O sea, como para no estar concentrado solamente en un gran cliente. ¿Qué otro tipo de aplicaciones las pueden usar como privados en el tema de construcción u otro tipo de...? Actualmente, fuera de lo que es estatal, con el privado estamos desarrollando lo que son pisos. Estamos en una etapa que trabajamos con premoldeados y queremos industrializar, hacer una línea productiva para que directamente nuestra mezcla ingrese por una tolva, se haga la mezcla y pase a una inyección de moldes para que todos nuestros productos sean iguales. Mismo peso, mismas características. Y no depender del trabajo manual. Perfecto, Joaquín. Tenemos tres minutos. Pregunta, Silvana. Me parece muy interesante el proyecto considerando, según el Banco Interamericano de Desarrollo y la OPS, que cada uno de nosotros, en promedio, prácticamente desecha un kilo de basura al día. Este es un proyecto de verdad transformador. Mi pregunta es, ¿cuántas personas están involucradas en este proyecto, Joaquín? Actualmente somos dos socios y estamos trabajando con cuatro personas que hacen la parte productiva. Nos repartimos las tareas. Tenemos convenios con algunos colegios e instituciones donde recuperamos plásticos, también empresas de transporte que nos llevan sus neumáticos, empresas de sodas y aguas que nos llevan sus bidones cuando se tienen una trizadura y después gente que se dedica a la parte de trituración y gente a la confección de los moldes y los productos. Muchas gracias, Joaquín. Lorenzo. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien. Es el árido dentro del hormigón. Entonces, nuestro proceso de recolección de los residuos, trituración, gasto de energía, es un costo más elevado que un camión de arena. Esa es la parte económica. Nosotros necesitamos bajar esos costos con una línea productiva para poder ser competitivos con el hormigón. Muchísimas gracias por tu participación. Te saludo. Un placer. Y nos vemos en la votación final. Joaquín. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando Cuervo, 43 años. Licenciado en Administración de Empresas. Actualmente es el director de una empresa de tecnología. Su principal proyecto es Gurú Andino. Está solicitando 500.000 pesos. Su modelo de negocio. Estará basado en la publicidad y la venta o alquiler de servicios o productos para viajeros. La página principal donde vos podés ver el clima, podés ver el pronóstico del clima, el pronóstico del paso, de si va a estar abierto o cerrado el turno. Y después tiene una segunda parte que es el burro social, que es donde participa la gente. Y después acá tenés la parte de las demoras, ¿ves? En este momento la aduana argentina y la demora 40 a una hora de... Y podés verla de las dos. Y podés verla de Chimita. Recibimos ahora a nuestro segundo emprendedor. Hola, Fernando. Un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Fernando. Fernando, tenés 60 segundos para exponernos tu idea. Bueno, mi nombre es Fernando Cuervo. Yo soy director del proyecto Gurú Andino. Gurú Andino nace de la necesidad de los usuarios del Paso Cristo Redentor en tener una información más confiable y poder hacer un pronóstico para planificar sus viajes. Para ello desarrollamos una aplicación móvil donde estamos actualizando las 24 horas del día la situación en alta montaña y además de eso tiene un pronóstico a 7 días donde podemos saber no solo las condiciones del clima sino también si va a nevar o no y tiene un pronóstico también de la situación del túnel si va a estar abierto o va a estar cerrado. De esta manera lo que buscamos es descomprimir un poco la presión que hay sobre el Paso Cristo Redentor. Además de eso, la aplicación tiene un sitio de un muro social donde la gente participa. Es una aplicación colaborativa. La información la tomamos tanto de medios oficiales como de la misma participación de los usuarios. Muchas gracias, Fernando. Lorezo. Me gustaría que me cuentes un poco qué proyecciones tenés porque entiendo que esto es una aplicación pero digo, ¿tenés una visión más amplia de lo que podría llegar a ser esta Gurú Andino? Sí, bueno, la aplicación que es para celulares ya está comercializándose la parte de publicidad. Con eso hemos logrado ya romper el break-in financiero es decir, que ya está dejando utilidades. Pero bueno, la idea para el próximo paso es por un lado mejorar lo que es la parte de funciones de la aplicación para que sea mucho más amigable a los usuarios. Y por el otro lado, desarrollar un poco más lo que es la parte de negocios. A la parte de negocios no solo se le va a sumar la plataforma web para publicidad, sino que también vamos a desarrollar un sitio e-commerce donde se puedan desarrollar servicios, alquileres de alojamiento, pasajes y demás y todos los servicios que puedan ser de utilidad para los viajeros. Perfecto, Fernando. Silvana. Bueno, justamente también estaba pensando en el mismo sentido que Lorenzo y en esto, cuando hablamos de la aplicación que la hemos utilizado y el tema de la conectividad en la zona de alta montaña ¿están trabajando algún proyecto alternativo que pueda permitirle a los celulares poder conectarse en cualquier lugar en el momento del paso de Libertadores? Bueno, gracias por utilizar la aplicación. El tema de conectividad es algo que escapa a nosotros. De todas maneras, en alta montaña se han estado haciendo trabajos importantes por parte de las telcos y en las aduanas, propiamente dicho, que es donde es más importante publicar. Hoy hay conectividad de las empresas y la gente puede subir las fotos de la cola, comentar cómo está y todo eso. De todas maneras, bueno, la idea es que tengan conectividad en todo el trayecto, por supuesto. Nosotros tenemos las notificaciones diarias que avisamos cómo va a estar el día que te llega el celular con una notificación que no es invasiva para nada, uno la puede abrir o no. Y la otra es cuando uno ya está por viajar, puede abrir la aplicación, ver el pronóstico tanto del clima como del túnel, ver las demoras en la aduana y todo eso, pero siempre depende de la conectividad, obviamente, ¿no? Nosotros lo que detectamos que es muy importante es que la gente no solo la usa en el trayecto, sino que la usa mucho en la planificación del viaje. Todas las consultas principales son antes de viajar. Entonces, si bien es importante la conectividad en alta montaña, sobre todo para participar en el muro y avisar cómo está arriba, lo que es la planificación, que es con lo que nosotros dudamos mucho, lo pueden hacer en la ciudad que siempre tienen conectividad. Perfecto, gracias. ¿Julian? Fernando, volviendo un poco también a las preguntas, creo que es clave el tema de la monetización que vas a tener vos a través de la API. Has respondido algo recién sobre hotelería, vas a jugar con players muy importantes como Booking, Tribago, Despegar.com, seguramente que son los grandes de este juego y me gustaría saber qué alternativas estás viendo y después lo otro es la escalabilidad que vos ves a través de tu aplicación. Hoy se están concentrando en el paso de los libertadores. Obviamente, me imagino que ustedes están pensando en escalar a otros pasos, a otro tipo de servicios. Si podés desarrollar eso un poquito más. Bueno, sí. En cuanto a la escalabilidad, los siguientes pasos son, valga la redundancia, es tomar los pasos del sur de Mendoza y agua negra, ¿no es cierto?, en cuanto a la escalabilidad, digamos, del servicio. Y después, por otro lado, hay una escalabilidad que es muy importante para nosotros porque, como sabemos, el tipo de cambio fluctúa mucho y a veces es conveniente ir para Chile y a veces a los chilenos les conviene venir para acá. Nosotros lo que estamos planteándonos es tomar el mercado chileno, que es muy grande porque está todo concentrado en Santiago de Chile, para que sean usuarios. Hoy tenemos una distribución de usuarios que el 15% solamente es de Chile, así que queremos crecer mucho ahí. Y después, con respecto a la parte de negocios, estamos en el análisis. Como decís vos, estamos analizando si ser competidores de Booking, de Airbnb o de Privago y todo eso, o si no, hay programas de afiliados, ¿no es cierto?, donde uno utiliza las plataformas de Edo's a través de banners embebidos que vienen, ¿no es cierto?, con la misma fisonomía del sitio de uno, ¿no es cierto?, pero las transacciones se realizan en el sitio de uno y uno después cobra comisiones. Hay un montón de servicios que se pueden ofrecer que facilita, le facilitaría mucho los viajes a la gente que va para allá. Perfecto. Muchísimas gracias por tu participación y te vemos más tarde en la votación. Bueno, muchas gracias. Tu proyecto va a estar en la web, por lo tanto la gente que quiera conocer ese proyecto seguiré en contacto contigo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Somos parte de una nueva generación, una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua, una buena idea. Y ahora recibimos entonces a los dos emprendedores que van a ser valorados, evaluados por nuestro jurado. Joaquín Fernando, nuevamente para aquí, ahora el momento decisivo de la votación. Julián, decinos, contanos tu puntuación para Joaquín, primer emprendedor. Joaquín, antes que nada, felicitarte por lo que estás haciendo. Realmente tiene un impacto ambiental y social muy importante. Me quedé con lo que vos hiciste en la presentación pensando en algo que, por el costo que tiene hoy quizás el tradicional frente al tuyo, podrías empezar a buscar una logística inversa a través de los proveedores que están hoy haciendo tanta contaminación a través del plástico o este tipo de insumos. Así que eso quizás es un desafío y una oportunidad para bajar los costos. El potencial que tiene es enorme y mi puntaje para vos es un... Perfecto, primer puntaje para Joaquín. Un 8 por parte de Julián. Silvana. Joaquín, porque le apostamos al cuidado del medio ambiente para las generaciones futuras a los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Mi puntaje es muy bueno, es un... Un 9, Silvana, para Joaquín. Muchas gracias. Lorenzo. Joaquín, excelente exposición. La verdad no sé si la tenías, te habías puesto a practicarlo, ¿no? Pero respetaste perfecto los 60 segundos, así que felicitaciones. Innovador, no lo había visto. Creo que va de la mano con lo que se quiere potenciar y con el desarrollo de los emprendimientos que tienen que ser de triple impacto. Y respecto al tercer punto, le veo mucho potencial. Comparto con Julián el tema de trabajar un poco en los costos de tu proyecto. Mi nota final es un... Un 9, entonces, para Joaquín. Puntaje final, entonces, global de los tres jurados. Un 26. 26 puntos ha sacado Joaquín de puntaje global. Vamos, entonces, con Fernando. Lorenzo, ¿nos regalas una nota para Fernando? Fernando, muy buena tu exposición también. La verdad que se nota que ha nacido, es tuyo el emprendimiento y lo tenés desde adentro y respetaste muy bien los 60 segundos, quedó clarísimo. Respecto a la innovación, bueno, voy a entender por innovación que detectaste una necesidad y fuiste concreto a la hora de resolverla, así que bien por eso también. Y creo que tiene gran escalabilidad. Si nos concentramos en lo que dijiste, que tenemos a Santiago de Chile con más de 9 millones de habitantes, creo que está el futuro de tu proyecto ahí. Mi nota final es un... Entonces, Lorenzo le da un 9 a Fernando. Muchas gracias. Silvana. Fernando, te felicito, me encanta tu aplicación. Y te invito o te sugiero que sueñes, y sueñes en grande. Argentina tiene 25 pasos fronterizos y trabajá sobre los 25 para que puedas generar una mejor rentabilidad y un mayor desarrollo en tu API. Mi nota es un... Felicitación. Gracias. Un 8 entonces de Silvana para Fernando. Julián, cerramos. Fernando, siguiendo la línea de los chicos también. La verdad, felicitarte. No sé si lo dijeron, pero es la API más bajada de un desarrollador acá en Mendoza. Felicitaciones, creo que están arriba de las 50.000 descargas. Con una activación también muy importante, así que nada. A seguir por ese camino. Me asusta un poco quizás el tema de la monetización, cómo vas a poder lograr eso, pero creo que si le encontrás una vuelta de rosca y sobre todo el tema de data, todo lo que es la parte de datos respecto a Chile y Argentina, ahí vas a tener un potencial enorme. Mi nota para vos es un... Entonces, un 7 de Julián para Fernando. Nota global de Fernando. Vamos a compararla con la de Joaquín y vemos quién resulta ganador final de este día. Nota global 24. Por lo tanto, el ganador, el señor Joaquín, con su proyecto. Muchísimas gracias, entonces. Un saludo a los dos. Realmente han estado excelentes. Un saludo y muchas gracias a nuestro jurado. Gracias a ustedes que están allí. Felicitaciones, chicos. Y nos vemos la próxima semana en el tercer programa de Tu Mejor Idea. ¿Y vos, ya pensaste en Tu Mejor Idea? No, 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 no. Estuve charlando con el otro emprendedor y la verdad que tiene un proyecto muy lindo y con una veta ecológica también muy importante, así que nada, los felicito a Joaquín y uno de los dos tenía que quedar y bueno, me alegro por él y un poco triste por mí. Quería felicitar a Fernando, tengo la aplicación de Burbu Andino, la he utilizado, así que invito a toda la gente que baje la aplicación y con respecto a lo nuestro, invito a la gente a que se sume a la página web, que nos deje sus comentarios, los que puedan colaborar con residuos van a ser muy bienvenidos, así que nada, feliz.